¡Ay, pera! ¿Te salgo? Pues no ¡Ay, no! ¡Le quería hacer bangers! ¡Escrapeado! ¿Quién se murió? ¿Tú o yo? ¿Estás harto de que las partidas online solo te vienen cargando? ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Estás cansado de no poder hacer wall bounce y que todos los tiros lleguen a tu cabeza? Pues ya no diga más Con este canal que les voy a dejar en la descripción ustedes van a poder aprender a jugar de una manera bien pinche chingona El canal se llama Koga Games Es un amigo mío y la verdad sus tutoriales están bien pasados de verga Tienen que checarlos, se los voy a dejar en este momento aquí en el preview Si hay algo que distingue los tutoriales de Koga Games es que en cada tutorial es bastante específico Te dice como moverte si a la izquierda o a la derecha o si ya sea chingar a tu reputa madre En cada video muestra sus manos para que ustedes aprendan los movimientos desde el más básico hasta el más nivel hardcore es en bien vergudo ¡Ni con mis pinches hacks no puedo superar perro! Así que chicos, si quieren aprender lo más chingón que es el wall bounce No olviden pasarse por su canal ¿Vale chicos? Ya en serio chicos Ya en serio Yo también voy a recomendar el mío Por lo tanto yo también voy a recomendar el suyo porque la verdad su contenido me gustó bastante De todos modos chicos Si ustedes tienen un canal de YouTube que quieran que yo recomiende pues igual podemos hacer un trato, un buen movimiento Y pues yo puedo subir un video como este a mi canal y ustedes pues una colaboración conmigo en su canal Así que chicos, manténganse al tanto de mis videos para que pues nos pongamos de acuerdo ¿Vale? Eso ha sido todo por hoy, espero les haya gustado el video Sin nada más que decir yo me despido, les mando un abrazo, un saludo y una mentada de madre Hasta la próxima, adiós